Famosos reaccionan al embarazo de Yaelin Lamas Viral y Anuel AA. El boricua Brian Mayer escribió en el Instagram de Anuel felicidades brother. Chris Jedi felicidades brod. Alex Sensation escribió felicidades y muchas bendiciones. Julian Hill escribió dos corazones. Ya por fin el artista urbano boricua Anuel AA revela que por fin Yaelin está embarazada y que será papá por segunda ocasión. Paren todo, Anuel se convertirá en padre.